Pues muy rápido, yo lo que sí quiero decir es que el 20 de diciembre de 1973 se puso la pica directamente para acabar con el gobierno del general Franco, por parte directamente de los diversos servicios secretos que se encontraban en España en ese momento. No hay que olvidar que el atentado se produce a escasos metros de la Embajada Americana y del Hotel Alcázar, donde se reunían todos los generales del Estado Mayor y todos los generales que en ese momento se encontraban en activo en su cafetería y en su restaurante. Con lo cual los servicios secretos tenían plenamente conciencia. Esto ha sido reconocido por la propia ETA porque obraban informes, y no tengo que demostrar ni decir absolutamente nada más, porque obraban informes que ni ellos mismos conocían para la comisión del mismo atentado, como pueden ser los horarios, como puede ser absolutamente el recorrido y como puede ser el hecho de que no pasara nada. Con esto, ¿qué quiero decir? Que efectivamente, me ha quitado usted el argumento principal, el objetivo era que España entrara en la OTAN, que hubiera bases americanas, que Torrejón se utilizara como la pista de aterrizaje que luego se convirtió para las sucesivas operaciones de esta y que España, en definitiva, perdiera parte de su neutralidad que bien había ganado durante muchos años para entrar dentro de un telón que estaba evidentemente utilizado por los diferentes partidos políticos al uso que gobernaban en ese momento Estados Unidos o los diferentes países para que fuera España una colonia más dentro del espectro europeo, del juego europeo y del juego con Argelia y con Marruecos.